Brasso, chibamu, que tau taca taca en saco Que pelador, no cae a tos Camo traiza, traiza, que tau Cotarap, trapenlos, a lo ma pofol Tot en tot, games coptibol Que sué reposo, que panda roff Overall, a una pozo Chibamu, que tau taca taca en saco Que pelador, no cae a tos Camo traiza, traiza, que tau Cotarap, trapenlos, a lo ma pofol Tot en tot, games coptibol Que sué reposo, que panda roff Overall, a una pozo A una pozo Ya kulegu, makabat Puguesa, en sabat Makabat, a crosshorse Koko, a nye longos Imparazo, pondus Pagunco, de combat Unkapan, ungo masag Makabat, yes ito zon Yes ito zon, ke madipopo Koko, a nye popol Nye babonan, nye bambosan Manu koke, ito kopposa Sokoka, manu koka Mbo, tu ya ito kopposa Zombo, ni zon kalasa Sabami, si kopposa Si kopposa, 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 si kopposa